buenos días buenas tardes buenas noches amiguitos de la internet espero que les guste esto que va a ser mi introducción a lo que es el gameplay, las grandes cosas que podrán ver si quieren comprar el juego que podrán disfrutar pues esto que es Assassin's Creed Bájala primero que nada pues prácticamente van a hacer impresiones con respecto a lo que me encontrado hasta el momento y ahorita por ejemplo lo que están viendo que sería este el nivel de dificultad en el combate no ha sido tan grande es verdad que me han matado bastantes veces y decidí pues iniciar con muy difícil siempre siempre me pongo a a pensar qué tipo de dificultad quiero dentro de estos de estos juegos de hecho es prácticamente una novedad si bien lo recuerdo Origins, creo que empezó con Origins este todo esto de la dificultad pero los juegos anteriores pues tenían una una dificultad bastante estándar entonces aquí todo empezó con Origins con respecto a que esto que sería pues el gran trabajo que han hecho con respecto a nivelar nivelar todo el mapa y los enemigos con esto que intentaron o que empezaron a agregarla al juego y otra cosa bastante nueva es este si bien lo vieron hace rato es esa dificultad en cuanto al sigilo agregaron la dificultad del sigilo entonces hasta el momento de lo que yo estaba jugando lo que yo llevo del juego estos cambios son interesantes no son muy marcados yo creo que con el tiempo van a ir marcándose un poquito más con el tiempo me refiero a en algunos otros juegos tal vez pero sinceramente debo decir no me ha parecido ni muy difícil ni muy complicado de hecho me parece que es un juego bastante bien nivelado mucho 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 muy bien nivelado con respecto a esos dos aspectos que son completamente nuevos como lo había comentado no habían estado dentro de los juegos de assassin's creed si bien lo recuerdo pero bueno así con esas novedades que nos traen los chicos de ubisoft para pues algo que es bastante bastante viejo qué horribles resultamos ser los fans de esta saga que seguimos queriendo invertir de estos juegos muy a pesar de que a veces nos encontramos con decepciones como por ejemplo lo que es assassin's creed unity para mí ha sido una decepción lo que es assassin's creed syndicate bueno no ha sido muy muy bueno es un poquito aburrido este y pues creo que la más grande fue a dar suscriptores pero pues a mucha gente le gustó hicieron una remasterización este no entiendo pero desde mi particular punto de vista fue un mal juego y pues aquí estamos seguimos con lo que es lo que es valhalla si es que les interesa pues esto es un poco de lo que pueden pueden encontrarse al final de cuentas lo que pienso mostrar son algunas misiones secundarias que no tienen mucho que ver con la historia principal del juego de hecho me está gustando mucho como se ve en el precision 4 de hecho la grabación pues ya es una cosa una cosa distinta este no se puede disfrutar al 100% el deleite visual de lo que pues de lo que es capaz de hacer una consola de anterior generación me dedique a ver algunos algunas comparativas con respecto al aspecto gráfico que tiene dentro de una consola playstation 5 que decidí no comprarla porque sinceramente es introducción de generación no hay juegos interesantes luego tenemos algunos exclusivos que todavía van a llegar a precisión 4 y pues como soy un poquito pc gamer no me pierdo algunas cosas que van a llegar a la nueva generación este quizás no puedo disfrutar de una flamante nueva precisión 5 pero siento que no me estoy perdiendo de mucho con respecto a juegos entonces por eso decidí pasar pasar por completo el cambio generacional quizás dentro de uno o dos años cuando vea un juego que me interese y un paquete que digas a que bruto que chingón se ve este paquete de God of War con precisión 5 o Horizon Fallen ¿Qué? Fallen Kingdom no verdad? Horizon Forbidden West según Wikipedia que espero muchas cosas muy muy bonitas y buenas de ese juego sinceramente ya lo necesito se ve que va a ser un muy buen juego de mundo abierto y la neta es que tengo muchas ganas de ver que es lo que lo que nos van a mostrar más que nada con respecto a la historia porque también es muy bueno y si no han jugado Horizon Zero Dawn se los recomiendo bastante es un es un gran juego un juego de Playstation apenas le dedicado unas 10, 12, 15 horas creo a Assassin's Creed de hecho no ha avanzado casi nada de lo que es la historia principal me la he pasado visitando el lugar de hecho me gustó mucho ese feeling que tiene con respecto a lo que a lo que te vendió hace mucho tiempo con Assassin's Creed 3 el lugar frío inhóspito este lleno de animales salvajes tú siendo un hombre solitario teniéndose que mover por la nieve con la posibilidad de poder esconderse era magnífico lo que te prometía Assassin's Creed 3 la tercera parte pero no lo logró por completo yo creo que fue esa gran decepción que no logró lo que te mostraba en los trailers y pues pues yo pobre tonto que cae engañador sin embargo acá regresa esa sensación y creo que la cumple bastante bien Ubisoft ya aprendió la lección de no subirte el hype demasiado con un juego que es demasiado repetitivo entonces eso es lo bueno ya no te muestra tantas cosas que no puede hacer que no puede cumplir al fin ya se dio cuenta que no 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 puede engañar al público conocedor pero así puede agañar al mismo menso cuantas veces se preguntarán bueno pues las suficientes como para llegar a cuantos juegos tiene Assassin's Creed en su catálogo y pues no lo niego mente tiene este desmadre me gusta qué más puedo decir estoy jugando esto no avanzaron nada con la historia este me gusta visitar estos lugares y ahorita implementaron eso de subir de nivel tu campamento tu ciudad cosa que ya no se veía desde Assassin's Creed 2 creo sí ajá creo que de Assassin's Creed 2 cuando tenías tu ciudadcita tu pequeña ciudad no acuerdo como se llamaba bueno el caso es que eso no se veía desde hace bastante tiempo y pues ahorita implementar eso es muy entretenido hasta el momento ya por ahí comentaba en algún momento va a llegar a aburrirme y voy a mandarlo al carajo pero pues por momento por ser novedad me está gustando bastante así que pues síganme quizás voy a sacar otro otro vídeo hablando sobre sobre lo que pues lo que me he encontrado hasta el momento con Assassin's Creed Valhalla y pues hasta hasta ahora ha sido cosas cosas pues buenas se podría decir más o menos quizás no sé algo más o menos pero bueno me está gustando por eso hago este vídeo por eso hago este audio y ya espero poder vendérselos cómprenlo cuando valga valga no sé 400 pesos si los vale si los vale y bueno me despido soy el indestructible 007 en la playstation network es pseudo geek en twitter y pues ya 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 se acabó esto voy a seguir jugando ese desmadre y seguir creando más más videos para ver si hago que les guste que les guste ver verme jugar y quizás quizás los convenzo de que lo compren compren voy a poner ahí mi enlace personal de amazon para que me llegue el dinero así como el pobre diablo que soy ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!